El fenómeno multigeneracional RBD, emprenderá una de las giras más esperadas de la historia para celebrar un legado de 20 años de música. La gira Soy Rebelde Tour, visitará 26 de las ciudades más importantes en Estados Unidos, México y Brasil, que incluirá conciertos en 10 estadios y 18 arenas, esperando un total de 700 mil fans quienes presenciarán este momento único e irrepetible. Gracias.